Las Iglesias Católicas de México apoyarán búsquedas de personas desaparecidas con el propósito de visibilizar esta problemática que desintegra a las familias a quienes el gobierno desdeña, que este apoyo fue solicitado por los activistas María Herrera Magdalena, que desde el 2008 busca a sus cuatro hijos desaparecidos en Michoacán y Juan Carlos Trujillo Herrera, hermano de ellos. Ambos son parte del colectivo por la Unificación Nacional de Familias Buscadoras, integrado por más de 250 asociaciones civiles. Se trata de una iniciativa hecha por la unificación de más de 250 colectivos de madres buscadoras del país. Moreno Barrón explicó que las iglesias de Tijuana se sumarán a las actividades del domingo, 14 de abril. La misa será dedicada al encuentro de las mujeres y hombres. Voy a buscar la manera de que aquí todos los sacerdotes en las misas digan una palabra sobre esto, muy sencilla pero muy clara, de solidaridad con los padres, las madres, las madres buscadoras y que esto resuene, resuene en toda nuestra arquebiosis. 19 y 20 de abril se llevará a cabo la Jornada Nacional de Búsqueda en Vida en Campo y el 10 de mayo, Día de las Madres, habrá la Marcha de las Madres Buscadoras en la Ciudad de México. El arzobispo dijo que en Tijuana también seguirán dedicando la misa de cada tercer domingo del mes a las familias de las personas desaparecidas como una manera de mostrarles apoyo e interceder por ellas ante las autoridades. Todas las celebraciones en ese domingo tercero de mes siempre tienen una intención singular para reforzar este compromiso nuestro y esta búsqueda de la paz.